Estamos en las Islas Parte del Veneto Estamos entrando a una ciudad Un pueblo No saben lo que es Sobre el Lago de Garda Hoy les voy a mostrar Miren lo que son Lo que es esta entrada Lo que son los comercios Esto es un almacén Una roticería Hoy les voy a mostrar El Lago de Garda A minutos De Mántova Donde estamos Recién sonadas las campanas Porque aquí está la iglesia Ahí tenemos la iglesia Fíjense Lo que es esto Lo que es esto El Lago de Garda O Lago de Benaco Es el mayor lago italiano Y uno de los más Afamados Lagos turísticos del norte de Italia Tiene una superficie Tiene una superficie de 368 kilómetros cuadrados Con una longitud de 51,6 kilómetros Es increíble Una anchura De 17 kilómetros Y se encuentra aproximadamente a 65 metros sobre el nivel del mar Al pie Al pie Los Alpes En un lago glaciar Que se forma al final De la última Glaciación El Palacio El Palacio Comunales Miren lo que es esta parte Miren lo que es esta parte Hoy Lago de Garda Hoy Lago de Garda Bueno El pato nos Acompaña Y acá Hay bastantes maestras Lago de Garda El lago de Garda El lago de Garda Está ubicado al norte De Italia En los Alpes Y la Llanura La llanura Badana Voy a sacar el barbijo Para poder hablar un poco mejor Se encuentra A unos 25 kilómetros De Verona Acá Ahí tenemos el El pato que nos sigue A todas partes Y a unos 27 kilómetros del este de Brecia O Brecia Ocupa tres regiones Con sus respectivas provincias Se reparte en el lago Al norte Trentino Alto Adille En Trento En lo que son las montañas Allá Al oeste Lombardía De donde estamos viniendo nosotros Y al este Veneto Que es donde estamos actualmente Nosotros estamos En la zona de Veneto Así que el lago Pasa por tres regiones En la zona de Lombardía Que hace un rato pasamos Esta Longchera Y acá Estamos En la parte de Veneto Es increíble Es increíble Se nota que está pasando para nosotros Especialmente Allá hay más Quería comentarles que La parte Septentrional Del lago Es alargada Y estrecha Está rodeada de montañas Que pertenecen En su mayoría Al grupo de Baldo Son aquellas que estamos viendo allá Precisamente En la parte de Veneto Bellísimo Increíble Estamos en esta época De invierno Miren Los árboles Con las plantas Y con las Las flores Y acá No se mosquean eh Estamos pasando el lago Y se mosquean No se mosquean eh No se mosquean eh Estamos pasando el lago Les comentaba que Bueno Esta forma es típica De una Valle fluvial Se supone que es Esta parte del lago Ha sido cerrada Por la acción del Río Zarca El principal Afluente La parte Meridional Más ancha Y rodeada Fue creada Por el movimiento Y deshielo De un glaciar En la era Neozoica Que también Formó Alrededor del lago Numerosos Valles glaciares El único Emisario del lago Es el río Mincho O Minchio En la orilla sur En la parte nordeste Del lago Se levantan las montañas Del baldo Con cimas que alcanzan Un poco más de Dos mil metros Punta Telegrafo Dos mil doscientos metros Cima Valdrita Dos mil doscientos dieciocho metros Cima de Lon Chino Dos mil ciento setenta y nueve metros Monte altísimo Dignago Dos mil setenta y nueve metros Es realmente Increíble Increíble Las orillas Noroeste Presentan también Numerosas formaciones Montañosas Aunque De menor altura Entre mil doscientos y mil seiscientos metros El mayor El lugar Monte De ver De nervo De mil cuatrocientos sesenta y un metros Monte Traversole De mil cuatrocientos cuarenta y un metros Monte Carone de 1.621 metros, la cima de Valdés de 1.577 metros y otras más. Aquella es la parte sur, como les decía, en una parte hoy, y allá está la parte norte, o sea, que allá, aquello que ustedes ven allá, aquellas montañas, yendo para aquel lado, uno se va a Austria, se va a Alemania, se va a Suiza, y puede terminar en Francia. Qué loco, ¿no? Increíble. ¡Gracias! Estamos en fines de enero, y entre dos días empieza febrero, y hace frío, estamos en invierno, acá en esta zona, por eso les quiero comentar algo del clima, mientras seguimos yendo acá. El clima es mediterráneo y suave, lo que ha contribuido, aparte de las bellezas paisajísticas que tiene este lugar. Este es lo que hace el lado de Garda, una importante meta turística internacional. La temperatura media anual, ronda en 12,5 aproximadamente, a 2 centígrados, oscilando entre los 1,5 en enero. Hoy está haciendo 3 grados, y los 23 grados que hacen en julio, ¿no? Las precipitaciones son abundantes. ¡Bienvenuti a Italia! ¡Bienvenuti al lago de Garda! ¡Bienvenuti a Italia! 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 Gracias.